El río nos llama. Despertamos. Para llegar a Juanjui hay que pasar por el puerto de Pisana, donde el tiempo es oro y el río el único sustento de los balseros que transportan vehículos livianos y camiones cisterna. La ruta que viene de Tocache termina en esta ciudad colorida y alegre, en la que todos se conocen, en la que todos se miran sin desconfianza. Hasta hace unas décadas atrás el río Guayaga ha servido como una de las vías para trasladar los productos que nuestros agricultores cultivaban en este extenso valle. A través de balsas y embarcaciones como canoas, todos se trasladaban hasta el departamento de Loreto para poder vender su maíz, también ganado, porque no había otra ruta para conectarse con otros pueblos de acá de esta zona. Esta importante vía también tiene muchos recursos turísticos en los cuales nosotros estamos aprovechando, como caídas de aguas, inclusive que alimentan a estos cursos. Desde estos lugares parten muchas embarcaciones hacia el Alto Guayabamba, lugar donde se encuentra, o valle donde se encuentran muchas comunidades ribereñas, por las cuales el único medio para comunicarse es este río. En el Boulevard Punta Verde nos encontramos con varios puestos donde los empresarios expenden comidas, bebidas típicas de acá de la región, donde el visitante puede hacer uso de algunos transportes fluviales para hacer un recorrido en este río Huayaga. Un recorrido donde se podrá apreciar la flor y fauna circundante a esta zona y eso también complementando algunas aves muy llamativas como el Ovatzin, a lo que llamamos nosotros acá de Xancho, en el trayecto. Acá tenemos una plantación de caoba en Juanjui, a orillas del río Huayaga. Es un árbol que está en vía de extinción. La caoba es una de las maderas más finas del mundo, que se utiliza para para los muebles, instrumentos musicales, y ahora está prohibido su venta en el Perú. Se tendría que reforestar, pero pasan 25 o 30 años para poder aprovecharlo. Admirar los árboles de caoba es un lujo extraño, como observar los detalles de un animal en extinción, como visitar un museo instalado cerca del agua. Y el Huayaga se transforma en un parque de diversiones con su playa para jugar. Juanjui, Juanjui. Juanjui, Juanjui. Juanjui. Amén. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Dicentenario del Perú 2024.